Sugar, ahí está, directo de Ibiza, directo de Ibiza, un empresario, atención tecnológico, afincado en Ibiza, ahí está el fiscal Sugar Daddy. ¡Oye! 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 El fiscal Sugar Daddy, ahí está, el fiscal, ahí está, directo de su yate de Ibiza, ahí está, muy bien, a ver, ya, su palabra. Pero ya tú me vendes como dos nejones, ¿no? No, por la barra, opece, que ese tiene... Ay, 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 ya, 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 ya te vende como que tengo plata, me van a secuestrar un... Bueno, chicos, ante todo, un gran saludo, les agradezco de corazón que estén del otro lado. He estado un poquito yo enfermo, he estado fuera de todo, me internaron hace una semana en la clínica por dos temas de dolores de cabeza, cuello, ya me han descartado todo, no tengo nada de la cabeza, no tengo ni neuronas. Pero todavía tengo que hacer un tratamiento, estoy un poquito mareado, así que he vuelto, he venido con fuerza, ya para recuperarme y darle también punche a la página, y me ha encantado que estos dos días la gente ha contestado muy bien. Después, lo importante, ¿no? Me encanta, estoy disfrutando mucho el show, disfruto la herida chica, la frescura, me encanta cómo lo están haciendo las chicas, así que, y ya, por supuesto, conduciendo, ya más suelto, mirando más a las chicas. Ya, por ejemplo, mira a Lorena, por ejemplo. Ya, mira a Lorena, Lorena, por favor. Ahí, 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 sonríeme, ya, vamos, ese, ya. Manito en la cintura, sí, eso, ya, bésenla, claro, mano en la cintura, claro. No quiere, no quiere, ya. Besito en la mano, beso en la mano, beso en la mano, beso en la mano, ya, tú puedes, vamos. Beso en la mano, no, beso, beso, nada, qué excelente, beso. No, yo voy, yo voy, espera, yo voy, no, no, yo voy, espera, 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 espera. Ya, mira, disculpa, claro. Yo, mira, yo, 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 yo haría así de pagón, ¿no? Este, a ver si me apuche acá. Yo haría así de pagón, ¿no? Hola, ¿cómo están? ¿Qué toquen los? Como dice Jan. Y después, estamos con Lorena García, Lorena querida. A ver, está. ¿Me entiendes, Jan? Tienes que meter la actitud, mirar a los ojos, esos casos hermosos que tiene la Lorena. Claro, claro. Y Lorena, tú también tienes que, claro, ¿cómo haces? Ponle nerviosa, ponle nerviosa. No, está bien, pero tienes que poner ahí, no, yo sé que intimida, o sea. Intimida. Intimida, intimida. Pero vamos a eliminar, disculpa, ¿no? Claro, claro, claro.